Hola que tal amigos numismáticos, amantes del coleccionismo, bienvenidos una vez más a mi canal Monedas bajo la lupa, en esta ocasión les vengo a hablar de este hermoso set de herencia numismática volumen 3, lo abrimos, ahí como podemos apreciar nos trae su certificado de autenticidad primero que nada voy a iniciar con sus especificaciones, estas monedas tienen un valor nominal de 100 pesos su diámetro es de 39 milímetros, el canto es estriado discontinuo, el peso total es de 33.967 gramos su composición es bimetálica, el núcleo del centro es plata, su ley es de 925, ley punto 925 y el peso de ese núcleo es de 16.812 gramos y el arillo está compuesto por bronce aluminio son unas monedas muy muy bonitas, voy a iniciar, a ver si se las voy a acercar un poquito a la cámara y empezamos con esta moneda que es moneda zapatista de 2 pesos de 1915 que es una moneda muy muy hermosa, supongo que la de época ha de estar súper bonita que ahí nos dice que trae este, se le conoce como la del sol, solecito es una moneda muy bonita, suriana también se le conoce así nos pasamos a la otra moneda que es moneda virreinal de 3 reales denominación en puntos, ensayador R tipo Carlos y Juana primera serie es una moneda muy muy bonita, ahí está su denominación, ahí tienen los puntos bien en medio de las columnas que son los, vienen siendo los 3 reales y me gusta mucho porque es tipo macuquina supongo que la de época igual ha de estar muy muy bonita de ahí nos pasamos a la moneda republicana de un peso tipo balanza ensayador H recuerden que estas monedas salieron después de las de un peso de maximiliano las de un peso balanza son unas hermosas monedas que se han estado cotizando bueno, las de época ya andan entre mil pesos hacia arriba ya andan este, un poco ya, bueno han estado subiendo más que nada igual por la seca por ejemplo esta que es seca Zacatecas, las he visto hasta en 1500, 1800 dependiendo la seca mu que es la más común anda como en 1200, 1400 dependiendo la condición yo si tengo la mía, la de época, son unas monedas muy muy bonitas esta moneda en particular se ve muy bien aquí nos trae la herencia numismática nos pasamos a la otra moneda que es este moneda republicana 8 reales tipo resplandor con chops recuerden que los chops son un tipo de resello porque ese tipo de monedas las ocupaban como divisas en Asia, en Filipinas, bueno en Asia más que nada, en China, en Filipinas y les ponían su resello para autentificarlas para que para autentificar que era plata de ahí nos pasamos a a esta moneda que es este moneda insurgente de la suprema junta de américa 8 reales de 1811 es una moneda muy 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 bonita este supongo que la de época se ve imponente porque es una una águila este está arriba de de su de las ramas de encino y laurel pero sobre un puente es una moneda muy muy hermosa a ver si la pueden apreciar las de época supongo que han de estar imponentes la verdad no tengo idea de cuánto cuánto valgan pasamos a la última este moneda del primer imperio este moneda del primer imperio 8 escudos de 1822 primer tipo este esta viene representando la moneda de del primer imperio la de época en su anverso trae el águila coronada son unas monedas muy bonitas este la verdad no tengo idea igual cuánto valgan pero me parece haber visto una como en seis mil pesos si no me falla tal vez les esté mintiendo este de esta la verdad no he visto cuánto valgan de esta monedita de esta mucho menos luego con shops este con los shops sube mucho su precio la de un peso pues ya les dije más o menos cuánto vale esta tipo este macuquina igual no no he visto y de esta si si he visto andan como en dos mil pesos dos mil dos mil quinientos dependiendo de la condición este son este dos pesos suriana este son unas monedas muy bonitas este lamentablemente estas monedas como como no tenían buen buen troquel este se desgastaron muy rápido este es muy raro encontrar una moneda de esas en buenas condiciones pero pues obviamente son coleccionables este podría decirse muy mucha historia mucha pues es este zapatista recordemos que las monedas de zapatistas se acuñaron en en este en Oaxaca en Guerrero son unas monedas muy muy bonitas bueno este espero que ustedes este ya tengan este set en su colección este es el el set número tres de cuatro ya les hice los otros videos les hice el del del uno el del cuatro el del dos y es el del tres este perdonen la que no hice bien la secuencia pero así los obtuve primero obtuve el uno luego el uno y el cuatro luego obtuve el dos y el tres y es por eso que así se los presenté pero espero que que les gusten son unas monedas que valen la pena tener recuerden que son cuatro cuatro set son de seis monedas quiere decir que son veinticuatro monedas muy muy bonitas y bueno pues sin más cuídense mucho espero que les haya gustado este video si es así los invito a suscribirse en el botón que les voy a dejar y los invito a ver mis videos que también se los voy a dejar aquí cuídense mucho hasta luego